Música Bien amigos, estamos con el dirigente de los cañeros, Tony Ruiz Tony, ya a ley de horas para iniciar lo que es la final contra los reales Tus expectativas ya para el inicio de esta serie Saludos a ti, saludos fanáticos del baloncesto Bien especiales de cañeros Estamos listos, estamos saludables Estamos viviendo un gran momento Nos lo estamos disfrutando Están los dos mejores equipos Es una serie que nadie se esperaba Porque no es una serie de equipos tradicionales No están los Leones, no están Metro Están dos equipos que nadie estaba para que estuvieran a llegar aquí Mi respeto al equipo de reales Que le hicieron dos igual de la misma manera que nosotros Y por lo tanto, pues mira, están los dos mejores equipos de la liga Y van a luchar por ese campeonato A pesar del 9 y 9, podemos decir que la temporada fue un poquito Con muchas altas y bajas Por momentos te salieron, en dos ocasiones te salieron Te salió un jugador tan importante como lo es Jonathan Araujo Pero no importa todo eso Y los cañeros están en la final Pues mira, tú dices a pesar de 9 y 9 Cuando yo digo el 9 y 9, tú le tienes que restar A cuatro juegos que el y a Solibar no jugó Le tienes que restar a dos juegos, como tú bien dices Que no jugó Jonathan Le tienes que restar que el torneo ha sido un torneo demasiado balanceado Le tienes que restar de que yo estuve en el 2014 con Metro Voy a cañero Empezamos con 1 y 3 Estuvimos 3 y 6 Y terminamos con 9 y 9 Y al nivel de que hemos ganado 6 juegos consecutivos Y eliminamos un gran equipo como es el equipo de Leones Que era el equipo favorito Y yo creo que nosotros estamos viviendo el momento O sea, nos lo estamos disfrutando Estamos contagiados Tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo Y ahora pues verdaderamente buscar esa copa Es la que todo el mundo quiere Hay 5 equipos que se prepararán para eso Pero hay solamente 2 a frente de ellos Y nosotros pues somos uno de ellos ¿Qué cambios pudieran venir para esta final? Por parte de los cañeros Lo bueno no se cambia A ver, nosotros tenemos una filosofía La que vamos a respetar Y pues si tendríamos que hacer algo Vamos a ser bien precisos y bien cortos En ese tipo de cambios Tony, ganaste con los metros hace unos años Llega a los cañeros, lo llevas a la final Estarías haciendo algo que hizo David Díaz Hace unas temporadas En ganar en ambos circuitos Tú serías el primer dirigente extranjero En estar realizando esta hazaña ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Quedan 4 juegos para lograr las cosas Los premios individuales son premios individuales Mi camisa es de cañero Realmente no estoy pensando en premios individuales Pero pues estamos contagiados Como te digo Estamos preparados para este gran reto Que tenemos de frente Y todo el mundo lo que quiere es buscar el campeonato Y eso es lo que estamos buscando Gracias Tony Y éxitos en el inicio de esta serie Muchas gracias a ustedes Bendiciones Tony Ruiz Dirigente De los cañeros De la Romana Sub indo by broth3rmax ¡Suscríbete!